El talento no es cosa de edad. Un sí para esta noche. De género. Es muy entretenido ver diversidad. Ni números. El talento es cosa de vibrar. Y sorprender sobre el escenario. Tiene mucho talento. Got Talent, Chile. Lunes a jueves, desde las diez y media de la noche. Por Chilevisión.